Una integral, esta es la integral, es la integral que vemos una raíz multiplicada por un monómetro. ¿Y qué se practicó? Pues, del raíz se pasó a potencia. A potencia. Vemos multiplicaciones, sumas, restas y operamos. Se aplicaron propiedades de la integral, es por sustitución. ¿Qué se recortó? Se recuerda de los años pasados. Vemos multiplicaciones, sumas, multiplicaciones, restas, sumas fraccionarias y potencias. Potencia, potencias, otras potencias. Reemplazar o sustituir una cantidad por otra cantidad que parece igual. También despeje fórmulas que vemos acá. Multiplicación de fraccionarias. O sumas fraccionarias. La respuesta de esta es esta. De esta integral es esta hasta acá. Pero si la queremos operar más, le podemos hacer acá el proceso. Y vemos que se aplica todo lo que son fraccionarias. Multiplicación, perdón, de raíces, de exponentes. Entonces, la aplicación de esta integral es recortar el pasado. Las personas cuando nos envejecemos y a cualquier momento estamos recortando siempre el pasado. Y vemos que la multiplicación, las matemáticas, es recortar el pasado. Cómo sumé, cómo resté, qué aprendí para aplicar y lo que yo puedo desechar. Y lo que nunca desecharé y que siempre me servirá para la vida. Esas son las matemáticas. Aplicación de un pasado. Que me construye o me destruye. Y que voy a aprender en el transcurso de la vida muchas cosas. Todo lo que se veíamos. Esas son las matemáticas. Las matemáticas sirven para solucionar un problema. Y que a partir, vemos que aquí uno dice, bueno, yo ya lo hice. Y esta es la respuesta. La solución de este problemita que teníamos acá. Allá la integral de esto es esta. Pero si tenemos esta integral aquí, también la podemos, que ya se nos hace como un problema. Como un problema y uno mira que aquí lo puede arreglar. A partir de ese problema surge otro problema. Cómo lo puedo solucionar. Otra solución. Para esto, otra solución. Y vemos que es la solución. Hasta que al final del cabo otro problema tiene un fin. Un fin. Siempre los problemas del problema, al final del cabo, ya para. Pero si yo le quiero hacer un problema, sacarle a esto, todavía le puedo sacar. Pero siempre uno mira hasta dónde puede estar la integral para que haya una solución. Y esa es la respuesta. Así son los problemas de la vida. Bueno. No. 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 No.